El pintor puede dar vida a imponentes paisajes, a un retrato. En el universo del profesor Porfirio Bustos, la creatividad aflora. ¿Y cuáles son sus herramientas? La mano, el lápiz, el lienzo y la pintura. Estoy llegando al centro cultural del profesor Porfirio Bustos, reconocidísimo por cierto, y a partir de ahora nos introducimos en un mundo que es creado por el lápiz de papel, por las hojas y por sobre todo nos introducimos a un mundo de muchísima imaginación. Profe, contanos de este, que es tu mundo. Ahora estamos en esto, que es una galería de arte. Y además es una cafetería temática. Un buen café, arte por todas partes, desde el techo hasta las mesas, como vos podés ver. Y cuadros que son hechos por mi persona, por mí, y que son de colección, como esto que estás viendo acá, el pájaro campana, en la selva del Alto Paraná. El tereré, en los primeros tiempos, la cantarilla, te has de acordar, no teníamos los termos de cerámica. El agua siempre permanecía fría dentro de ese recipiente, ¿no? Después aquí tengo una naturaleza muerta, la fruta de la tuna, una pera. Ahí tengo, esta obra es enteramente a la espátula, no usé pinceles aquí, es enteramente a la espátula, ¿no? Me hablaste de un lugar sagrado, otro sector también sagrado. Cruzaste esa puerta azul, esto es sagrado. Donde viene, si vos te fijas bien, jóvenes, pequeños artistas y grandes. Va a llegar más gente enseguida. Gente grande, gente de 90 años, yo estoy atendiendo aquí. ¿Qué estás dibujando? Una casita en el campo. ¿Es lo que te gusta dibujar? ¿Aprendiste acá con el profe? Con el profe. ¿Vos estás dibujando? Me llamo Empatia y estoy dibujando una casita paraguaya. Y la verdad que se parece, me inspiré también en la casa de mis abuelos que está hacia el campo. Y me gusta mucho pintar, estoy aprendiendo mucho acá en la Escuela de Bufi de Busto. Y la verdad que desde chiquitita a mí me encanta todo eso de pintar cuadros y dibujar. Acá hay color, color, olor. Y eso la percepción también tiene mucho que ver en todo este mundo. Forma y color, sí. Por eso yo siempre dije que se parece mucho a la cocina. Tiene color, proporción, olor, acabas de decir, cuando vos entras ya sentí el olor a pintura. Y creatividad. Esta es una tienda artística donde todos los artistas encuentran todo lo necesario para dibujar, para pintar. No es una librería convencional. No es que vos venís acá y encontrás cuaderno. No. No vas a encontrar. Vas a encontrar herramientas para dibujar, para pintar. Y la gran mayoría es nuestra producción. Por ejemplo, estos caballetes, las telas, todo. Yo te muestro enseguida, sin que me mire mucho el bochinche que tengo ahí. ¿No? Tenemos una carpintería y una herrería en el fondo, donde producimos todo esto. Estamos tendiendo a hacer un, a ver, 50% producción nuestra, 50% vamos a seguir importando. Pero vamos a tender a hacer la mayor parte producción nuestra. Si vos te fijas, óleo, nosotros ya estamos produciendo. ¿Puedes ver nada? El tuyo, de su marca, de su... Sí. Ya estamos haciendo. Así que estamos tirando hacia ese lado. Estas telas parecen simples. La producción. Es un lienzo, lienzo paraguayo. Pero, el corte que lleva, si vos te fijas aquí, es sesgado. Porque la tela no tiene que hacer contacto con la madera. Solamente aquí en la esquina. Entonces, nosotros necesitamos hacer un corte especial. A ver si tengo. Acá tengo. Si vos te fijas bien, no es una madera rectangular o cuadrada. El corte es sesgado. Tiene profundidad. Tiene profundidad. La tela no hace contacto con esto. Sino que en la esquinita nada más para que no marque cuando vos pintas esa desproporción de la madera, del bastidor. Es muy importante tener mucha profesionalización en esto. Siempre digo, miramos el bosque y vemos un solo verde. Y no es así. Distintos tipos de verdes. Distintas, distintos, a ver, conformaciones de las hojas en tamaño. Contraste. Contraste de todo. Y gozas un kilo cuando tenés educada la vista. Un kilo. Porque si no, no ves ni siquiera disfrutar del cielo celeste que comienza oscuro y allá en el horizonte es mucho más claro. Y los colores que tienen son impresionantes. El mundo está dibujado. El mundo está pintado y dibujado. Es cierto.